Momento de hablar de literatura, ella está con nosotros, Claudia Marcuchetti. Querida Claudia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, pues vi que traían muchísimo tema sobre el temblor. Yo no venía preparada, pero les quiero recomendar Off the Record, un libro que se llama Tiembla, editado por Almadía. 35 escritores bajo el mando de Diego Fonseca. Él es quien hace la recopilación, un gran periodista. Y bueno, de sus experiencias sobre el sismo, ya estamos a un año de él. Ya tenemos experiencias por escrito y ahora sí que hasta publicadas. Tiembla. Tiembla, así se llama. Pero fíjese que además lo que sucede con la literatura es que nos da la oportunidad de irnos a otros mundos, de abstraernos de la realidad del temblor, de la ciudad, de todo eso. Y hoy yo los quería llevar hasta el extremo oriente. Bueno, no es el extremo oriente, pero es a la ciudad de Samarkand allá en Uzbekistán. Fíjese que hay esta novela que me fascina. Es un gran escritor, a mí Malouf, un escritor libanés que además tiene una concepción muy real sobre lo que es el mundo de Occidente y de Oriente y la convergencia de ambos. Él vivió en Beirut, tuvo que exiliarse a París, escribe en francés, pero obviamente es libanés de origen. Bueno, en fin, un gran escritor. Les recomiendo mucho Samarkand, me encantó. Realmente es una... Bueno, para empezar, empieza fantástico porque dice, en el fondo del Atlántico hay un libro. Yo voy a contar su historia. Quizás conozcan su desenlace, ya que en sus tiempos los periódicos lo refieren y luego algunas obras lo citan. Cuando se hundió el Titanic, al parecer se hundió también este manuscrito, que es la víctima más, digamos, importante según el autor, obviamente, varios años después de que el Titanic haya... ...haya, pues, se haya hundido, haya naufragado. Pero bueno, así empieza y nos mantiene del hilo porque alrededor de este manuscrito, que además es del poeta, filósofo, astrónomo, persa, Omar Hayam, porque el nombre es un poco difícil, pero bueno, él tiene un... se llaman los cuartetos, también el nombre real es Rubiyat. Bueno, a través de este manuscrito, él nos va llevando y nos va sumergiendo a lo que es el mundo de la Persia del siglo XII, siglo XI, más o menos. Y bueno, con el oscurantismo, pero también con la grandísima, digamos, sabiduría del mundo oriental. Y creo que es este... perdón, el oscurantismo y el fanatismo, bueno, creo que representa un poco también lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que este libro nos puede llevar a lo que es realmente el oriente hoy, que es esta mezcla de fanatismo. Por un lado tenemos a los talibanes y por el otro, gente como Malouf, que obviamente tienen una sabiduría y un conocimiento del mundo increíble. Creo que es un gran libro porque nos lleva a entender qué pasa con el mundo actual árabe, al igual que muchos otros libros de Malouf, como las cruzadas vistas por los árabes, por ejemplo, o este ensayo que me gustó mucho que se llama El desajuste del mundo. Así es, y tiene otro que me estaba tratando de acordar, que fue el primero que yo leí de él, algo de la princesa muerta, Memorias de la princesa muerta. Ese no lo he leído. Siempre se aprende algo. Bueno, es una gran pluma, es una gran pluma. Además, me lo regaló una amiga, que además me encanta porque no tenía yo conocimiento de este libro, había leído los otros dos, ni siquiera sabía que existía. Y vaya, no conozco esa marcanda y qué mejor de ir a través de esta pluma, a través de las letras. Ahí, pero tienes un riesgo, porque conoces a través de tu imaginación lo que las letras te den. Como las ciudades invisibles, ¿verdad? Y si una vez llegas y no es lo que tuvieras imaginado, o a lo mejor rebasa lo que tuvieras imaginado. Por eso es un arma de doble filo en ese sentido. Pero es maravilloso poder, sobre todo las que no tienen tal vez los recursos, materiales, el tiempo para ir, poder viajar a través de la letra. Una en la tarde los espero en MBC Noticias con más información.